Guatevisión presenta Bueno amigos, estamos aquí Primer segmento de menú para todos Empezamos el día para estos fritos Con una sopa de calabaza Con pepitoria Buenos días George, ¿cómo estás? Además no es cualquier calabaza chef Es una divertida calabaza Yo muy bien, gusto saludarte chef Aquí ya listo para Pues se me ocurrió salirnos de la caja De la comodidad, del confort De lo que siempre hacemos Y hacer una receta diferente Así que, ¿qué te parece si empezas por leer los ingredientes Y después contamos por qué es divertido el ingrediente? Se vale chef, hay que divertirse Empezamos entonces con los ingredientes Los ingredientes son Media calabaza anaranjada Además, dos cucharadas de pepitoria Chile de coban en polvo Dos cucharadas de perejil Y por último, sal, pimienta y aceite de oliva al gusto Bueno, pues ahí está Ya vieron por qué divertido el ingrediente Aprovechamos la calabaza Que teníamos en la puerta a la casa Para estos días de Halloween Que la pintamos con los niños en casa Bueno, siempre estamos haciendo El famoso pie de calabaza Para esta época Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo en sopa ¿Por qué no en sopa? Siempre lo hacemos en pie Bueno, hoy vamos a cambiar Y vamos a hacer una sopita Entonces, en esta hornilla Puse el sartén Un poquito de calor Y puse las pepitorias A que se empiecen a horar Un poquito de pimienta a la sopa Y ahora un poquito de sartén Igual Súper sencillo Cociné con todo Y piel El whisky La calabaza Le sacamos las semillas Ya después con una ayuda de una cuchara Cuando ya estaba cocinado Ya lo sacamos Eso Ese proceso Esa cocción Me llevó como 25 minutos Por eso ya me adelanté Y ya la tengo lista Y aquí le acabo de poner fuego intenso Lo mismo Porque no tengo tanto tiempo Para que se empiecen a horar Esas Me gusta, Chef Que te inspires Con todo lo que está pasando En la cultura En las actividades Sin duda alguna Esta sopa Viene a quedarnos Como anillo al dedo Exacto Y además Con el frito Ya empieza el fin de año Un poquito Un toquecito De Guatemala Con la pepitoria Y el chile de Cobán Eso le va a dar Bastante, bastante carácter A esto Bueno, vean Ya está caliente Ya está cocinado ¿Sí? Vamos a Licuar Qué rico, Chef Y esa mezcla Con el ajonjolí ¿Ajonjolí es lo que tiene? Pepitoria Pepitoria, perdón Pepitoria, Chef Es que ya Están empezando a sentir Los aromas por acá Y también Esa Evocar a esa época De fin de año Los tamalitos Y todo lo demás Mira, George ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando De Guatemala Y de las tradiciones De Guatemala Vemos pepitoria O vemos ajonjolí Y en todos los recados Lleva por lo menos O pepitoria O ajonjolí Y en los más ricos Como el pepian Lleva pepitoria Y ajonjolí Entonces Como que En automático Nos ponemos Si estamos viendo A mí me ha pasado Un montón de veces Que veo pepitoria Y digo ajonjolí Así que no pasa nada Vean eso Huele Demasiado bien Vean eso Con mucha precaución Chef Despacito ¿No? Huele riquísimo Huele muy bien Y a este punto Y asumo que la receta También podría tomar Cualquier rumbo ¿No? Exacto Aquí miren Si lo queremos hacer Así algo livianito Lo podemos dejar así Si ustedes le quieren Poner un poquito de crema Le pueden poner Un poquito de crema Ya les va a dar Otra textura Les va a dar Otro sabor también Pero yo soy de la opinión Que en este caso Esta calabaza Es tan rica Que si le ponemos Crema Va a perder un poquito Ese sabor Son sabores tan sutiles Que Por eso los mantengo Así sencillitos Son nada más Un poquito de pimiento Un poquito de sal Chile cohan Y ahorita la pepitoria Vean como está El sartén está tan caliente Que sigue dorando La pepitoria Si lo hacemos A fuego muy intenso Tenemos que estar Muy muy pendientes De esta pepitoria Para que no se nos queme Si se nos quema Ya va a tener Otro aroma Y otro sabor Si Y yo lo que quiero Es que esté Bien doradito Si Pues ya ven Como que voy a hacer Con los Las calabazas Que pintamos Para cerrar el día De las brujas Bueno pues Lo hacemos sopa Y ya está Alguien te está sonriendo Che Ya viste Mi amiga la calabaza Vean eso Vean esa textura Ya no necesita Nada más Súper sencillo Lo único que vamos a hacer Ahorita es probar El punto de sal En este punto Todavía puedo rectificar Sazón Está buenísimo Si le hace falta sal El nivel de chile cohan Está perfecto Chef Al momento de comprar Estos ingredientes ¿Qué elementos Debo tomar en cuenta Para adquirir mi calabaza? A mí Básicamente Lo que busco Es que esté lisa Para O sea No muy lisa Porque obviamente No me lo va a permitir La misma calabaza Pero que esté lisita Que no esté muy golpeada Se me tumbó la sopa Ya viste ¿Para qué me preguntás George? Ahí está Vean Y hervió Vamos a retirarla Queríamos ver La reacción del chef En momentos de crisis Super Super flash Ahí estamos Lo que te decía De la calabaza Procuro que sea fácil Para poder hacerle Las caritas Para poder poner A mi hijo A que haga caritas También que jueguen Que se involucren En todos En todos estos procesos Es importante Y más Que tenemos Ya los tenemos De vacaciones En la casa Y de veras Que los que se quedan En casa Con los niños Entreteniéndolos Son unos superhéroes Bueno hay superman Batman Batichica Mujer maravillana Las mamás Que se quedan Entreteniendo a sus hijos Mis respetos Bueno Vean Solo La vamos a presionar Ahí Que se rompa Un poquito Y vamos a poner Esto ya Directo En el plato Vean Vean ahí Eso Desde ahorita Lo que siempre me pasa Cuando estoy sirviendo Algo aquí Siempre se me ocurre Haberle hecho Algo diferente Entonces pudimos Haber guardado Unos pocos Pedacitos De la calabaza Así entera Para cortarla En cuadritos Incorporarla Como guarnición De esta zona Y ahí estamos Vean Pepitoria Un poquito De perejil picado Ya estamos listos Para poder disfrutar De esta sopa Súper fácil Y rica Y dándole uso A algo que Estábamos usando De decoración En los días Finales de octubre Bueno ¿Qué te pareció George? Genial chef Lástima que tu gripe Ya desapareció Si no te hubieras Pedido todo el plato Pero ahora Ahora me va a tocar Compartir Bueno Nos vamos al corte ¿Te parece? Me parece chef Nos preparamos Para el plato fuerte Al volver Así es Un pollo con curry y coco No se lo pierdan Mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!